Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este maquillaje, una catrina con encaje Bueno, yo voy a estar utilizando unos lentes Y voy a estar utilizando esta tele encaje en color blanco Puedes utilizar en color negro, en cualquier color que tú puedas tener No importa Voy a estar marcando y la parte de los ojos también Puedes marcarlo con un marcador o con un poquito de sombra También lo puedes marcar para que no vayas a manchar mucho la tela Ok, voy a marcar la parte de los ojos y luego lo vamos a recortar Y no te olvides de medirlo bien para que no haya ni un detalle por ahí Así que como pueden ver ya está cortado la parte de los ojos y también de la nariz En esta parte también lo quise cortar porque quería un poquito más delgada esa parte Ahora después que ya tenemos cortado la tela encaje Voy a estar utilizando un polvito más claro Para aclarar esa parte donde vamos a poner el encaje O puedes poner también pintura blanca Pero te recomiendo que no lo hagas mucho Para que no se haga una masa morra ahí Voy a estar utilizando esta paleta Gelden que es una marca mexicana Voy a estar utilizando en la parte de los ojos Es un color marrón Porque yo la parte de los ojos no la hice negra, negra totalmente La hice un color marrón oscuro Si ustedes quieren hacerlo más intenso el color lo pueden hacer Pero yo quise hacerlo un color marrón oscuro Voy a estar marcando estas partes para dar un poquito más de profundidad a la hora de poner la tela Ahora lo que vamos a hacer es pegar el encaje Con este pegamento que es líquido Me vino en el set donde me vino el cierre Es un pegamento especial creo yo para esto Y bueno ustedes lo pueden pegar con lo que ustedes tengan al alcance Yo lo pegué con esto porque me había sobrado Así que decidí pegarlo con esto Aunque luego sufrí para quitarlo porque así se pega fuerte Es como a... Luego voy a estar utilizando esta pintura en marrón Perdón una sombra marrón con un poquito de negro Y vamos a marcar debajo del encaje Haciendo un poquito de sombras Voy a estar utilizando esta brocha pequeña Puedes utilizar una brocha mucho más delgadita todavía Pero bueno depende de cada comodidad de cada una Después de poner el encaje Decidí ponerle unas perlas Bueno aunque la verdad les confieso que para pegar cada perla Si me tomé mi tiempo Solamente lo pegué con pegamento de pestaña Tuve que buscar entre mis cajones Buscar las piedritas que tenía Porque recuerdo que tenía Y en ese momento que quería ser la Catarina No la encontraba Así que estuve que busque y busque Hasta que encontré estas perlitas Como no tenía muchas Decidí ponerlas solamente En algunos lados nada más También voy a estar poniendo Otras perlitas también Que sean un poco más brillosas Para poder resaltarlo Ya ustedes pueden pegar las perlas O donde ustedes quieran Después de las perlas Voy a estar poniendo estas otras Que son un tono tornasol Y decidí ponerlas alrededor Ok vamos a pegar Una por una La verdad no sé Yo quise hacer una Catarina Algo así Con encaje Esta telita ya la tenía guardadita Porque dije Quería hacer una Una Catarina con encaje Pero bueno Hasta que Pude hacer la verdad Porque Estos maquillajes A veces toman un poquito de tiempo Luego en la parte de los ojos Como les dije No le puse un negro Le puse un marrón oscuro Nada más Voy a estar haciendo También un delineado Y voy a poner Un poquito de Bueno Las pestañas postizas También las voy a poner Pero antes de eso Decidí retocar mi base Y también cubrir mi labial Bueno Mis labios Luego con este polvo compacto Que me gusta mucho Este Que es de NYX Y bueno Voy a sellar Ahora por último Solamente vamos a pasar Máscara Si es que ustedes Quieren agregarle Otro detalle más Lo pueden hacer Pero yo solamente Quise hacerlo así Ustedes pueden poner La parte de los ojos Mucho más intensa Es depende de cada una Como lo quiera hacer Su Catarina Y bueno chicas Ya ha sido mi Catrina Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Ya saben que cualquier petición Me la puedes dejar Aquí abajo Por comentario O también en mis redes sociales Como Instagram Que ando mucho por ahí Y bueno chicas Nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado Esta versión Así que nos vemos Y cuídense mucho Bye 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 Gracias por ver el video